Así es, hoy no hay intro nada, hay tutoriales. Hola soy Nico Stigiano y si, hoy vamos a estar viendo esta técnica super super genial de cómo sacar la voz de un instrumental o cómo sacar el instrumental de una voz y también vamos a estar viendo algunas otras herramientas super super geniales como lo hago yo en particular también, con qué plugins lo hago yo y nada, además tenemos un sorteo que está super buenísimo. A partir de muchos mensajes privados que me han escrito en instagram en donde me dicen chénico cómo puedo hacer una capela, cómo le sacas la voz para hacer los remixes o cómo quiero la pista instrumental original, cómo hago, de dónde la sacas y toda esta cuestión. Bueno para ello hay varias técnicas que les voy a estar mostrando a continuación. En primer lugar lo vamos a estar haciendo con plugins nativos en este caso de Ableton Live, sé que Fruity Loops también trae los suyos, sé que Cubase trae los suyos, es cuestión de investigar un poquito, hay un montón, pero en el caso de que querramos hacerlo bien profesional y que lo querramos hacer realmente bien existe una herramienta muy muy conocida que es la que yo utilizo y estoy hablando nada más y nada menos que del iZotope RX8. Yo ya lo vengo usando del RX7 también y ya sé ustedes me dirán Nico bueno sí pero tenés que comprar el plugin, es un plugin caro, sí es caro pero 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 hablé con mis amigos de plugin boutique y ellos se contactaron con la gente de iZotope para conseguirme una licencia estándar así es la licencia de 300 dólares lista para poder sortear entre todos ustedes así es la licencia de 300 dólares esa la voy a estar sorteando ya les explico cómo hacerlo más al final del vídeo. Bueno vamos a la compu sé que esta técnica es muy muy utilizada por muchos de ustedes y también obviamente por mí en mi caso para sacar las acapelas para poder hacer los remixes pero sé que esta técnica también se usa mucho para la gente que quiere tener el instrumental para cantar arriba pero quiere tener un instrumental que suene igual al original no que no suene así todo feo como a veces se encuentra en youtube o fuera de tono o está regrabado con instrumentos midi súper horribles bueno sé que hay muchos ustedes están buscando las pistas que suenen bien que suenen bien por otro lado también sé que hay muchos bateros por ejemplo bateristas que les gustaría tener el instrumental original pero sin la batería en particular para hacerlo de modo gratuito para decirlo así vamos a estar utilizando plugins que vienen en este caso con ableton live pero sé que están en frutiloops en cubase sé que las puedes encontrar en logic también que son plugins simplemente inversores de fases o plugins que lo único que en este caso hacen como pueden ver acá el size only es dejarnos escuchar solamente la información que está en el estéreo hacia afuera sacando o disimulando la información que está en el centro que es donde normalmente está la voz no entonces en este caso si yo pongo este plugin como pueden ver acá 6 only que ya está puesto y el no lo paso porque el no normalmente está acá para 6 como pueden decir como pueden ver acá 100% ese quiere decir 100% 6 mira lo que pasa se escucha solamente el site pero obviamente eso de todo fuera de fase y todo desordenado desde ya les voy a ir spoileando que de esta pista en particular no se puede sacar toda la voz y ya lo hice a propósito espérenme aguanten aguantan para completar la técnica de sacar las voces lo que tenemos que hacer en este caso es agregarle un inversor de fase que hay muchas veces viene directamente en el canal de ya sea del multipista de cuba y lo que sea lo único que hacer es apretar el inversor de fase en el caso de ableton live tenemos que poner un plugin en este caso ponemos el face invert y como ven acá pum invierto el lado izquierdo fíjense qué pasó ahí tenemos la misma información es decir la información side pero en este caso deja de estar toda fuera de fase y se viene al centro y se acomoda para que nosotros la podamos usar claro está que en este caso no se puede usar y lo hice a propósito porque porque esta pista en particular y es la razón por la cual no encuentran muchas pistas de buena calidad en youtube es porque las voces están grabadas en estéreo entonces al estar grabadas en estéreo y dobladas es imposible sacar la voz es imposible si va a funcionar para algunas pistas más viejas o pistas que ya sabemos que la voz está en mono al centro así cruda y ahí funciona un poco mejor suele pasar con la música más vieja pero claramente no voy a terminar el vídeo acá y les voy a dejar con este sabor amargo claramente que no existe como les contaba al principio un plugin en particular muy famoso por hacer este tipo de cosas de manera totalmente pero increíble increíble fíjense el plugin se llama rx8 y es un plugin que yo digo que para mí es el plugin mágico es el plugin mágico yo este plugin lo compré yo ya vengo invirtiendo en este por qué porque no solamente sirve para hacer esto de sacar las acapellas y de sacar los instrumentales y demás sino que también es increíble para sacar ruidos para sacar jices para sacar clics después sirve para sacar por ejemplo el ruido del viento sirve para sacar los ruidos de los acordes y de todo el ruidito que hacemos por ahí cuando grabamos guitarras eléctricas o guitarras acústicas ese que se escucha tenemos opciones es más si quieren que haga un vídeo sobre cómo sacar ruidos de todo tipo porque realmente se puede hacer de todo me lo dejan en los comentarios abajo y hago un vídeo especialmente de todo lo que es sacar ruidos porque está realmente buenísimo se los digo desde el punto de vista del lado más profesional bien acá como pueden ver tenemos el rx8 lo único que tenemos que hacer es cargar el track el audio acá en el programa lo hacemos drag and drop y sale y entre todas las opciones como les venía diciendo de verbo hay un montón ven la cantidad de de hum, de clip, de clip, de S, tiene de S también, es tremendo hay uno en particular que se llama Music Rebalance y así como lo pueden ver es un plugin que tiene 4 knobs y básicamente elegimos que queremos dejar en la pista miren vamos a escuchar la pista completa, escuchen miren qué pasa como dice acá vocal, bass, percussion, others, acá puedo sacar la voz el bajo, la percusión o others o viceversa ya les voy a mostrar, fíjense vamos a sacar la voz desaparece la voz, desaparece completamente, nada que ver esto con esto no, es una locura y fíjense vamos a ver al revés, vamos a hacerlo al revés, vamos a dejar la voz y vamos, bueno en este caso podemos bajar pero vamos a ponerle solo así queda la voz sola, fíjense esto o sea estamos hablando de una voz que está en estéreo, no es que estamos hablando de una voz mono, imagínense en mono directamente es la voz pero sola, así parece que el cantante está acá, directamente no es increíble, otro de los usos que yo lo veo también bastante genial, es que por ejemplo le podemos sacar la batería, le podemos sacar la batería ahí se escucha en el fondo pero ustedes se dan cuenta de lo poderosa que es esta herramienta, no, no es increíble y además algo interesante es que está en calidad good, o sea en bien, obviamente en better y en best la compu no me la tira, se prende fuego pero que se hace, cuando vos ya decidiste como querés hacer la pista le pones best y ahí haces el render entonces te lo renderiza a muchísima mejor calidad todavía obviamente acá la diferencia es totalmente notoria, no le quiero restar importancia a hacerlo con los plugins nativos o con la otra técnica, la primera porque en muchas pistas funciona bastante bien y queda un resultado decente pero no podía dejar de mostrarles esta herramienta que es la que utilizo yo para sacar las acapellas, para hacer los remix o si necesito el instrumental y cuestiones así, pero mayormente la utilizo para sacar ruidos en general, todo tipo de ruidos es increíble las cosas que se pueden sacar, los hits, los clicks, es increíble, por eso les digo, abajo si quieren me dejan en los comentarios, puedo hacer un video de como se saca el ruido con estas herramientas y también con otros plugins, por ejemplo los plugins de Waves y demás, así que nada, me lo dejan saber abajo bueno, hasta acá, como les dije al principio, voy a estar sorteando una licencia estándar del RX-8 así es, la que tiene todo esto que estuvimos viendo recién del Music Rebalance y demás y todas las opciones, que está increíble para participar lo que tienen que hacer es ir a mi Instagram, Nico Astejiano, seguirme ponerle me gusta al último posteo que van a ver ahí, que ya se van a dar cuenta, es el último muy simple y si quieren aumentar sus chances pueden comentar etiquetando a tres amigos les voy a dejar un link también en la descripción para aquellos que quieran probar el RX-8 lo pueden hacer y bueno, para aquellos que después si les gusta y les sirve y lo necesitan puedan adquirirlo en todas sus versiones así que bueno, nada, espero que les haya servido y nos vemos la próxima como me gusta decir eso, nos vemos la próxima chau chau